Muy buena gente, soy Acro y estamos aquí con otro vídeo más para el canal Y hoy, como muchísima, pero muchísima, muchísima, muchísima gente lo pedía Hoy volvemos con la serie de Nazo no Kanojo X La verdad que el apoyo a la nueva sección de continuando el anime de Rakuda y Kishinogabalri Ha tenido un poco menos de apoyo de lo que me imaginaba Y más viendo cómo estaban los vídeos de Nazo no Kanojo X Pero igual la seguiré subiendo porque es un manga muy, muy, muy bueno Y encima es de mis favoritos Y así pues le damos un respiro a Nazo Ya que muchísimos, pero muchísimos también de vosotros lo habéis preguntado Y no, no se irá a Nazo no Kanojo X No se va a ir del canal hasta que no haya nada más que sacar sobre Nazo Pero hay que administrar los capítulos para que no se sature ni se vuelva tan pesado narrar este anime Entender que incluso para mí se hacía muy monótono narrar cada día a Nazo Ya que como muchos sabéis en mi canal siempre ha habido variedad Y el tener monotonía me estaba matando Así que por eso decidí darle un respiro a Nazo y a partir de ahí pues Ahora habrá un vídeo de Nazo no Kanojo X y otro de Rakudai Y así vamos a ir variando para que no se aborrezca tanto tampoco el canal Y sobre todo que no se haga muy pesado Y puedo hacerlo con la misma ilusión de siempre Así que os invito a que le deis una oportunidad al vídeo de Rakudai Que os seguro que os gustará y os lo dejaré en la descripción de este vídeo Dicho esto recordad que en la descripción del canal está el enlace para el server de Discord Donde estamos activos 24-7 Y podemos interactuar más de tu a tu y todas esas cositas varias Así que ahora sin más dilación vamos a dar los saludos correspondientes Un saludo para Leonardo Delgado Para Víctor Manuel Garcés Morales Para Hernández León Andrés Para Swords TNT Para Donovan Valencia y a su novia Belén Aide Un abrazo muy pero muy fuerte de mi parte Y espero ese cosplay de los dos Para Marlon YT Y para Daniel González Recordad que si queréis un saludo déjalo en los comentarios con algo referente al vídeo Y yo encantado de saludaros Dicho todo esto y sin más dilación Empecemos Retomamos este hermoso manga con el título del capítulo Que es idear un plan para que Urabe recobre la confianza Ya que la competencia es pasado mañana Nos muestran a Tsubaki pensativo Obviamente maquinando un plan para que Urabe vuelva a confiar en él Pero incluso se le viene a la mente gritarle en la cara Que ella es la única Pero pensándolo bien tampoco llegaría a funcionar una cosa como esa delante de Urabe Y si por un casual esa locura llegara a funcionar tampoco sería suficiente Luego nos muestran como Tsubaki se queda mirando la foto de su Wano Y dice que ella es guapa pero Urabe lo es más E incluso Tsubaki dice que si fuera una foto de Urabe en lugar de la de su Wano ya habría hecho todo lo posible con ella Justo en ese entonces Tsubaki se cae de espaldas de la silla Pero gracias a eso se le ilumina la cabeza Y decide hacer el método de besar la foto Así que al día siguiente va y se dirige a Wano a pedirle un pequeño favorcito Así que Tsubaki coge y le pide a Wano todas Pero todas las fotos de las chicas de clase Menos la de Oka obviamente Ya que Wano tiene todas las fotos que le dio Nakajima Le dice que él pagará los 5.700 yenes que le costó toda la foto de las chicas Obviamente descontando la foto de Oka ya que él las había pillado Solo para tener una excusa de poder tener la foto de Oka Wano le dice que bueno que a él no le importa Pero que Nakajima ya le dio la de su Wano que era la que Tsubaki quería Tsubaki a esto le dice que eso fue un malentendido Que Nakajima se confundió y que a él no le gusta su Wano Sino que le gusta otra personita Aquí Wano le dice que él pensaba que como eran los dos delegados Y pasaban dando tiempo juntitos Pues se llevaría muy bien A lo que Tsubaki obviamente refuta esa afirmación Bueno como buen cotilla le pregunta que quién es la chica que le gusta A lo que Tsubaki le dice que eso se lo dirá cuando él lo vea conveniente Y que guarde el silencio por ahora Wano coge y le dice que va por las fotos que las tiene en su machina de clase Y Tsubaki pues obviamente se siente bastante aliviado y muy en deuda Wano le da las fotos a Tsubaki Y este con dos huevos las coge y le dice que está en deuda con Wano y se va Pero Wano es más rápido y le pide el dinero a Tsubaki Y le dice eh el money money Y obviamente pues Tsubaki coge y se lo da Pero cuando Wano mira el dinero ve que no hay ni una décima parte de lo que Tsubaki le dijo que le iba a dar Así que le dice Tsubaki que esto se lo pagará por partes Definitivamente este Tsubaki se mamó Luego vemos como Tsubaki por fin tiene la foto de Urabe que tanto ansiaba Y dice que usará esta foto de camino a casa cuando esté con Urabe Pero para su mala suerte Urabe no fuese día a clase Resulta que Urabe se sentía mal y se fue antes de tiempo para casa Cosa que a Tsubaki le desconcerta mucho Pero la realidad detrás de todo esto es que Urabe está en la piscina pública practicando su nado para la competencia Pero Urabe sigue sintiéndose pesada y no llega a su nivel óptimo Así que decide seguir practicando ya que mañana es el día de la competencia Al día siguiente, el día de las competencias Tsubaki no pierde la oportunidad y le enseña a Urabe una libreta Con un mensaje donde le decía que después de clases vayan los dos al gimnasio Una vez terminada la clase Urabe se encuentra con Tsubaki detrás del gimnasio Tsubaki coge y le dice que hoy son las competencias y quiere aclarar el malentendido Y que hasta que él no le diga nada no abra los ojos Tsubaki le pregunta si están cerrados ya que, bueno, el flequillo de Urabe le tapa un poquito los ojos Y esta pues le dice que sí Tsubaki coge y le dice que ella ahora va a probar la saliva de Tsubaki Para que sepa cómo se siente Urabe hace su primera probada de saliva y le dice a Tsubaki que su corazón comenzó a latir un poquito más rápido Pero solo un poquito A lo que Tsubaki le dice que vuelva a cerrar los ojos que lo van a repetir Y en esta probada Urabe se pone muy pero muy colorada al probar la saliva de Tsubaki Tanto que hasta se le ponen los ojos bien altones Tsubaki le pregunta que qué tal A lo que Urabe le dice que su cuerpo está muy pero muy caliente y que su pecho está latiendo muy pero muy rápido y muy fuerte Y aquí Tsubaki le dice la verdad Que mientras estaba con los ojos cerrados Él besó las dos fotos que tenía Tanto la de Tsubaki como la de Urabe Le dice que la primera vez que ella cerró los ojos besó la foto de Tsubaki Y la segunda vez fue con su foto Aquí nos muestran una escenaza con todas las letras Donde Tsubaki le dice a Urabe que si ella misma puede saber Qué foto le hizo latir tan fuerte su pecho Y qué chica le gusta más a Tsubaki Que él quiere ver a Urabe en la competencia pero si no alcanzaba su potencial Por culpa de ese malentendido no quería ver nada Dicho esto le dice que el malentendido ya se ha aclarado y que vaya y gane esa competencia Simplemente bellísimo Dicho todo esto Urabe se va corriendo pero cuando menos se lo espera Urabe se vuelve a plantar delante de Tsubaki Y le dice que si cuando besó su foto le hizo latir su corazón Cosa que Tsubaki le dice que ya lo debería de saber cuando probó su saliva Pero Urabe le dice que si puede hacerlo delante de ella una vez más A lo que Tsubaki le dice que sí que está bien Tsubaki lo hace y le dice que es una sensación rara el besar la foto de Urabe delante de ella A lo que Urabe coge y le dice que le hará que lata su corazón mucho más Y se planta delante de él con dos narices y le da un beso a través de la foto No es lo que esperaba pero estoy satisfecho El primer beso de estos dos por decirlo de alguna manera ha estado un poquito Bastante bastante chido con las escenas muy muy épicas que ha tenido Urabe después de esto le dice que espera que vaya a verla y se va Mientras que Tsubaki se cae de espaldas de la misma emoción Después nos pasan a una escena donde Urabe está en la competencia de natación dándolo todo Al final terminaron ganando la competencia gracias a que Urabe pasó de ser cuarta a tercer lugar Tsubaki le dice que parece mentira que ayer estaba deprimida pero que hoy en la competencia ha sacado muchísima fuerza A lo que nuestro waifu le dice que ella solo es simple Que ella vino a nadar y ya Dice que ella tiene una personalidad muy simple Así que que una persona como Tsubaki le diga gracias le hace sentir muy antes de terminar esa frase Le dice que le agradece a Tsubaki, cosa que Tsubaki pues no entiende Tsubaki le dice que si Urabe es así espera que le preste un poquito de molestia Pero Urabe no estaba pendiente a lo que decía su wano sino a ver si Tsubaki la había visto nadar Pero nuestro pervertido número uno se ha tirado en el suelo de la emoción Desmayado pero al menos ahora si feliz Y hasta aquí el video de hoy espero que os haya encantado Tanto como a mi recordad que tenéis el link de discord en la descripción Y que mañana volveremos con Rakuda y Kishinogabalri Cosa que recalco no significa que se acabe Nazono Kanoyo X Por otro lado en el tema de la reclamación al final hemos ganado Cosa que me hace muy pero muy feliz ya que por fin se ha hecho justicia Dicho todo esto recordad que si os ha gustado pegarle un bezo de like Suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima Adiós